¿Qué es el programa de Cajamarca? La Fiscalía Anticorrupción de Cajamarca, su fiscal titular, en el caso de la investigación por la sustracción de un millón casi de dinero para personas beneficiadas en el programa Juntos, estos hechos realizados por funcionarios del banco los están causando en un delito común y no en un delito de corrupción de funcionarios. Lo que estamos dando cuenta y lo que estamos reclamando desde esas instancias es que aquí no debemos nosotros quedarnos con una lógica de respuesta penal mucho menos fuerte que digamos y no en causarlo en lo que corresponde. Cuando uno encuadra estos delitos en un tema de hurto simple, lo que está diciendo es que aquí el funcionario público puede utilizar un mecanismo como el que se está aduciando en este caso. Es decir, el funcionario como no tenía la disposición directa de la plata, entonces no pudo sustraer el dinero. Eso escapa a la realidad porque justamente el resultado es que su situación, su posición y la información que manejaba ha servido para sustraer este dinero. Entonces es un concepto que nosotros ya creíamos superado desde acuerdos plenarios y varias sentencias importantes en el país. Para usted entonces es evidentemente corrupción de funcionarios, sino un hurto menor. Claro que sí. Un millón de soles.